Ya casi lo tienes, ahí está, espectacular, aquí está, mire qué cosa más hermosa. Porque nos preparamos bien ahora, antes no estábamos muy bien preparados, o si nos preparamos bien vamos a sacar más, pero nosotros es una lucha del mono, una de las mejores experiencias. Bueno, ahora esperamos sacar más, para hacer este canal, de casamento, ahí ahora les vamos a mostrar más pistas. ¡Vamos! Ahí viene. ¡Bien, Pablo! ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tú puedes. Tú puedes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Tráelo con la ola, tráelo con la ola! Vamos hijo, vamos Vamos, no se han dado por vencido Apúrate, sácala Qué linda Sácala, sácala Espectacular Bien, Pablo Vamos, 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 sácala, sácala Ya Ahora A los amigos del canal Cuéntale, cómo fue la experiencia Sorprendente Estuve bacán Una de las mejores experiencias Muy bien Excelente, lindo mono Vamos a ver el fuerte para que tengan más o menos una relación Mi pie Una linda pieza Muy bien Vamos Tú puedes, Pablo Yo sé que es pesado, pero tú puedes Ya viene Eso Vamos, vamos Bien, Pablo Excelente Ya casi lo tienes ya Ya casi lo tienes Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Miren qué cosa más hermosa ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? Es súper grande ¿Cómo quedaste? ¿Cómo fue la experiencia? O sea, la traía y intenté hacer eso, así como todas las personas que pescan lo hacen y si funciona, por eso fueron feliz en la batalla de esto. Bien, bien. Ahí está. Espectacular. Buen día, más un día maravilloso. Vaya que esta es la quinta. Tenemos otra. Estamos tratando de trabajarla, se está yendo con ella. Bien, bien. Bien. Oh, oh. Está fuerte. Ahhhh. No, no, no. No, no, no. Mira, cuando te deje la oportunidad... Ven, a ver. Estoy trayendo, estoy trayendo. Ahí viene. Ahí viene, viene. Ya viene en las olas. Ahí viene. Ahí viene. Ya viene cerca. Se cantó ya el pez. Uhhh. Mira como... Ahí saltó. Se saltó ahí. Ya viene, ya viene. Se viene cerca, se viene cerca, se viene cerca. Se saltó ahí. Ahí está. Ya está. Ahí está. No, el perro, el perro. El perro, el perro. El perro, no. Sale. 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 ¡Sale! 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 ¡No! ¡Casi! ¡El perro se lo come! ¡El pez! ¡Se me quedó! ¡Oh! ¡Grandecita! ¡Oh! ¡Otra más! El día de la quinta La quinta que traemos ahora ¡Vamos! 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 ¡Vamos Ahí pegamos otro Pero bueno Está buena la producción Sí, sí No, 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 no ¿Vale? ¿Es esto? Sí Está hermoso La experiencia Muy bueno Ahí viene el embosco Ya no le vamos a ver si trae un hielo Para dejo comelo, ya llevamos demasiado Mucha carne Para varias personas Bueno, porque él estábamos bien preparados Y a pesar de que los lobos nos han comido harto Igual pudimos Podríamos sacar harto ahí Para abajo y para arriba Eso Ahí, ahí Dale, Miguel, dale Está fuerte, está fuerte, está fuerte Pero ya viene, ya viene Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Oh! ¡Arranca, pero! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tenemos que traerla hacia así! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya viene cerca, ya viene cerca, ya viene cerca! Oh, oh, no Pese que el lobo viene por arriba Pese que el lobo viene por arriba Pese que el lobo viene por arriba